Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos sobre Correa en la Tercera Guerra Mundial. Es una cosa que parece estúpida. ¿Cuál es el rol de Correa en la Tercera Guerra Mundial? Estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo el Papa. Esta es la antesala de ya el momento sanguinario que se avecina. El día de ayer Estados Unidos organizó y ordenó a Trump un ataque a Siria. Rusia le advirtió que si algo pasaba, respondería. Y esto es ya vientos de guerra. ¿Qué diferencia existe entre la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial que se viene? En la Primera Guerra Mundial, se trataba de una guerra básicamente en que había una fuerte base de elementos químicos usados, los gases. Pero se utilizaba todavía el caballo, la movilización con artillería pesada, muy lenta, no mecanizada. En la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es una guerra mecanizada, de consecuencias terribles, dramáticas y que tiene un alcance mucho más global. Ya no deja de ser solamente Europa el escenario, sino que es Europa y es también el Océano Pacífico. Se convierte el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en escenarios de guerra. Estamos entrando a una Tercera Guerra que, por supuesto, es una guerra ya global. Ya entra el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, entran los cinco continentes y tiene una particularidad especial. No es una guerra que confronta países, sino que es una guerra en que se vive la confrontación de dos países o de las potencias dentro de cada país. Eso es lo más terrible de esto. Es decir, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en Irak, lo que pasa en Siria, nos muestra que ya no se enfrentan directamente las dos potencias. Se enfrentan la gente de ese mismo país y se mata la gente de ese mismo país defendiendo las posiciones de dos países enemigos. En este caso hay una alianza chino-rusa muy poderosa y la otra que es la alianza OTAN-Estados Unidos con, añadido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, la de los cinco ojos. Y se enfrentan todas ellas, no una con otra, se enfrentan una dentro de cada país. Entonces vemos lo que pasa en Siria. Están enfrentándose Estados Unidos y Rusia. Están en una pugna. En Siria ha ganado Estados Unidos. Pero en Irak, perdón, en Siria ha ganado Rusia. Está a punto, ya prácticamente el asunto está liquidado. Pero en Irak ha ganado Estados Unidos. En Afganistán, la pugna sigue. No se sabe cuál, si Estados Unidos o China y Rusia. Pero lo único que se sabe es que no es el país el que gana. Son estas dos potencias que se calibran ahí y se miden. Estamos en el problema de Venezuela. En Venezuela tenemos nuevamente una pugna. Estados Unidos quiere mantener el control sobre Venezuela. Pero Venezuela se revela y pide apoyo a China y Rusia. Y China invierte en Venezuela gran cantidad de dinero. Y Rusia le da apoyo militar. Si le es necesario. Esta misma pugna se ha enfrentado en Cuba. En Cuba, bueno, hay una cosa diferente. Ya no es un país donde se enfrentan los cubanos entre cubanos. Se superó eso. Cuba es un país que enfrenta directamente a Estados Unidos. Y claro, este enfrentamiento puede tener consecuencias impredecibles porque ya Cuba demostró en África que tiene los mejores soldados del mundo. En África liberó Angola, Etiopía, Somalía, pero básicamente Angola, que fue invadido por una alianza entre Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos. Los tres invadieron Angola y fueron derrotados los tres solamente por la fuerza cubana más el equipamiento ruso. Entonces, estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué rol tiene Correa en esta Tercera Guerra Mundial? Ahora, indudablemente, la Tercera Guerra Mundial es un enfrentamiento muy claro entre Putin y Trump. Esta es otra de las características de esta guerra mundial. Es un enfrentamiento que va tomando las características de un enfrentamiento frontal entre dos personalidades. Putin y Trump, un individuo que está conduciendo a Estados Unidos hacia una condición realmente irrevisible, que puede ser muy grave, porque lo está convirtiendo primero en el enemigo de América Latina. ha creado o está creando un muro, ha movido a los soldados a la frontera y ha expulsado a miles de latinoamericanos de Estados Unidos. Ha creado una política racial, racista, en que los latinoamericanos son considerados o estigmatizados dentro de los Estados Unidos. Sin considerar, sin tener en cuenta, que la mitad, más de la mitad de los Estados Unidos es propiedad de México. Y es de los mexicanos, aunque los Estados Unidos hoy día tengan la posesión de ella, pero no tienen la propiedad histórica. California, Florida, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada, fueron colonias mexicanas, fueron parte del Imperio Español, fueron parte de México libre. Los españoles se lo quitaron a los indígenas Bolivia, pero ahora Bolivia es de los indígenas. Español, los portugueses se lo quitaron a los mulatos y a los mestizos. Ahora Brasil es de los mulatos y a los mestizos. Es un fenómeno histórico. Se revierten las cosas, progresivamente. Indudablemente en Estados Unidos va a haber una tercera guerra mundial dentro de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la tercera guerra mundial dentro de los Estados Unidos? Pues los blancos, que ahora están con Trump, se van a enfrentar a los latinos y los negros. Porque se sienten los negros y latinos que no están siendo protegidos por el Estado y que están viviendo una discriminación. Y hay ya estados latinos como California y Florida que van a hacer una respuesta. Y el problema más serio es que California es el estado más rico y más productivo de Estados Unidos. Es la novena potencia mundial. Entonces, sí, estamos hablando de un enfrentamiento dentro de los Estados Unidos por esta situación. Estados Unidos, el estado de California se ha declarado ya estado santuario. Entonces, ya hay una guerra interna. Y por supuesto, tenemos el problema de Europa. Europa también está comenzando a vivir su guerra interna. La inmigración, toda la gran inmigración a Europa, se encuentra que se siente oprimida, se siente marginada, se siente aislada. Y comienza a generar formas de protesta, formas de violencia que han sido encabezadas, en este caso, por ISIS, que ha hecho explosiones, asesinatos, crímenes, pero que han podido hacerlo dentro de Europa. No solamente porque ellos pueden entrar a Europa, sino porque en Europa hay gente descontenta que está sufriendo la opresión. Del mismo proceso se va viviendo en todos los países. En Ecuador, indudablemente, estamos a punto de vivir una guerra civil. En fin, no digo, ¿por qué? Porque tenemos estas dos corrientes. Los unos, que dicen que nosotros tenemos que permitirle todo a los ricos, y estos ricos se encuentran respaldados a su vez por Estados Unidos. Y los otros, que dicen que no, que no tenemos por qué seguir haciendo que nuestro territorio sirva solo para beneficio de los ricos. Y esto es lo que está generando una corriente, que ya históricamente tomó la opción por la Unión Soviética, desde antes, desde comienzos de siglo, y ahora que se enfrentan las dos potencias, posiblemente va a haber una corriente que va a apoyar la corriente esa. O la otra tercera posición es la corriente que decide que va a apoyar la posición latinoamericana. Es decir, Estados Unidos y Latinoamérica no es rusa, no es norteamericana, es latinoamericana. Y punto. Y eso es la otra tendencia. La tendencia de que los latinoamericanos somos latinoamericanos. Ya no queremos seguir siendo ni la última rueda del coche de Estados Unidos, ni tampoco queremos ser la sangre de cañón de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la situación en que estamos viviendo al momento. Y Rafael Correa tiene un programa en RT, el canal ruso, que ya ha sido negado sus transmisiones en Estados Unidos, pero sigue llegando a todo el planeta. Y prácticamente ha tomado opción por Rusia. En el sentido de que no está a favor de Putin, pero está a favor de una América Latina independiente, pero está en contra de Trump. Y francamente, la posición de Correa es frontal. Es el enemigo intelectual más poderoso y más visible de Trump en el mundo. Es el individuo que conoce a Estados Unidos, que sabe lo que piensan los norteamericanos. Es el individuo que conoce muy bien al enemigo y sabe la calidad humana y sabe dónde golpear y sabe qué decir y cómo hacerle ver como un realmente tonto a Trump. Y esta visión y esta posición de Correa lo pone frente a Trump. Es indudable que si el Congreso norteamericano no logra sacarlo a Trump antes de que termine su periodo y de que siga haciendo más barbaridades, provocando más guerras, amenazando a uno, intimidando a otro. Estados Unidos se va a ver envuelto en uno de los más graves problemas. El problema interno y un problema externo. A no dudarlo, Estados Unidos es una potencia en todos los aspectos. Y es la mayor potencia del mundo en todos los aspectos. Y es el país más inteligente del planeta. No se trata solamente de que si Estados Unidos es destruido, todo el planeta pierde. ¿Qué ganamos con destruir Estados Unidos? ¿Qué ganamos con destruir su industria? ¿Qué ganamos con destruir sus inteligencias, su gente creativa, su imaginación? Si Hollywood nos da toda la riqueza que tenemos en la fantasía, si los investigadores de Silicon Valley están cambiando la historia de las relaciones humanas a través de sus productos tecnológicos. ¿Qué ganamos destruyendo Estados Unidos? Nada. Estados Unidos tenemos que conservarlo porque es el patrimonio del planeta. Pero también tenemos que conservar a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es el símbolo de una sociedad donde el ser humano un día se inspiró para ser y concebirse como iguales a todos los seres humanos. Ahí se anidó la idea de que todos los seres humanos somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades. Entonces, esto es lo que nos lleva y lo que estamos comenzando a vivir con este tremendo ataque que ha producido Donald Trump sobre Siria. Muchas gracias.